Sí, fue un caso aislado que desde luego no vamos nosotros a aplicar siempre, eso no es el distintivo de este gobierno. Nosotros queremos la paz, queremos resolver las discrepancias con diálogo, con acuerdo. Resistieron mucho los de la Guardia Nacional, porque hubo también de parte de los migrantes agresión, incluso tiraron piedras y demás, y sin embargo resistieron los de la Guardia Nacional no se cayó en la trampa de responder con violencia, que eso es lo que posiblemente buscaban los dirigentes de estas caravanas y nuestros adversarios, los conservas. Pero afortunadamente no pasó a mayores, hay la instrucción de que no se utilice la fuerza, el que no tiene la razón recurre a la fuerza bruta, el que tiene la razón no tiene por qué utilizar la fuerza. Gracias. Gracias.